El búfalo africano se encuentra desde el sur del Sáhara al sur de África. Es de los mamíferos de gran tamaño. Es herbívoro, come hojas y hay hierbas. Su hábitat son las sabanas, praderas, estepas y algunos bosques. Se encuentra cerca del agua, como ríos, lagos o zonas pantanosas. Vive en grandes grupos compuestos de hebras y sus crías. En los grupos existe una jerarquía muy marcada. En periodos secos, los grandes grupos de búfalos se fragmentan en grupos más pequeños. Es un animal fuerte y resistente, aunque su peor enemigo es el león y el hombre. Gracias por ver el video.